El Universal TV Personalidades desfilaron por la alfombra roja del estreno de la obra de teatro Menopausia, el musical. Para demostrar que la menopausia no es algo tan dramático, Ana Cirré, Natalia Sosa, Lila Denequen y Makaria cuentan historias divertidas sobre esta etapa natural. El Menopausia, el musical, una nueva adaptación para México hecha por el maestro Marco Villafán, y en la Alianza Universal GQ Producciones, puesta en escena divertidísima sui generis, porque de una manera muy divertida hay una catarsis sobre la menopausia. Cuatro mujeres se encuentran circunstancialmente en una tienda departamental y el común denominador es que las cuatro son menopáusicas. Se le recomienda a hombres y mujeres, no solamente que están viviendo ese proceso, porque la menopausia también la sufrimos los hombres, sino para toda la familia, los hijos de las menopáusicas, para que entiendan por qué es tan neurótica su madre, porque la menopausia, y ese es el mensaje de la puesta en escena, no debe ser una condición mental, sino únicamente física. La obra, que originalmente se montó en Broadway y que lleva varias décadas en cartelera, en la Ciudad de México se presenta en el Centro Cultural Teatro II. Los esperamos de viernes a domingo. Con imágenes de Rafael Ramírez, El Universal TV. Y podría haberle rellenado con chochos como un oso de peluche.